Muy buenos días, arrancamos con el El Salvador, miren hoy vamos a tener desde este momento nuevas secciones y por supuesto muchísima diversión y usted métase aquí con nosotros para descubrir todo lo que vamos a tener porque siempre tenemos toda la diversión, todo el ánimo de los días lunes y de una forma diferente el día de hoy chicos. Así es, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo despertaron? Bueno, yo desperté con todos los ánimos del mundo, con todas las pilas y usted también le cargue esa energía junto a nosotros porque tenemos no solamente buenas secciones sino que tenemos muchísima diversión para usted, así que pilas y por supuesto recuerden que hoy es un buen día para volver a comenzar de nuevo. Si usted va a empezar la dieta, bueno, también aquí le vamos a ayudar porque nosotros también iniciamos el reto fitness. Y este día decidimos desayunar con ustedes también. Así es, y como yo digo, ¿y para dónde? ¿Para dónde? Si nos va a tocar a todos hacer ejercicio el día de hoy. Y bueno, les invitamos a que hoy a partir de las 11 y 30 de la mañana se ven aquí al edificio de Canal 2, el edificio Bicentenario porque vamos a estar desde ya chicos preparándonos para empezar este reto fitness, bajando de peso y sobre todo ya comiendo saludable. Buen provecho para usted que esté en su casita, con permiso nos vamos a comer este pasito con refrescón y aguacatillo rico. Y es que eso es lo importante porque saben, bueno, la verdad que hay 80% influye la alimentación y el 20% del ejercicio. De las dos cosas nos vamos a encargar nosotros de hacer tanto ejercicio como tener buenas alimentaciones. Por eso es que el chef Frank Arevalo y también Edwin Hidalgo están en la cocina deliciosamente espectaculares con Jota porque también ellos se están preparando para el reto fitness. Así que, bueno. Buenos días. Edwin Hidalgo y Frank Arevalo, bienvenidos a estos nuevos colores de esta mañana. ¡Tarán! ¡Aplausos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien motivado con los colores, como les decía. Sí, miren nomás. Salmón, ¿salmón sería este? Salmón, rosadito salmón. Con celestito y... ¿Cómo estás? Bien, mira, súper contento de iniciar esta nueva etapa donde si se dan cuenta todo se ha renovado, la cocina está mejor que nunca. Y bueno, pues qué bueno que ahora podemos compartir hasta eso. Mira, un desayuno rico. Sí, las frutas, ya se sabe, usted nos podrá dejar mejor el consejo, es importante, obviamente, incluirles en la dieta, pues sobre todo el desayuno con la cocina de las azúcares, usted puede hacer tutti-frutti de pie, usted lleva melón, lleva saldilla, un juguito, mientras usted me cuenta que vamos a cocinar el día de hoy. Vaya, chévere. Miren, yo les quiero contar de que ahora aunado tengo este reto que se va a hacer. Vamos a hacer un robalo, que es un pescado, es carne blanca, que a usted le va a servir a ayudar en este reto que usted quiere iniciar de un nuevo propósito que es bajar de peso y más que nada bajar de peso de mantenernos saludables. Entonces hoy la receta es un robalo alcaparrado con una reducción de vinagre balsámico que va a estar, mire, coquetón. Excelente. ¿A cuánto cotizamos la libre del robalo, más o menos promedio? Mira, más o menos anda como unos 4, 4, 5 dólares aproximadamente, entre 4 y 5, que no va, es suficiente para que tengas una alimentación de 2 a 3 personas. Si yo le pregunto el costo del plato de este día, más o menos promedio para que las familias de esta mañana tengan la idea, más o menos, porque también uno busca el ahorro, etcétera. Así es, por plato es más o menos, estamos hablando de unos 3 o 4 dólares aproximadamente, entre 3.50 te pudiera decir, mi estimado. Ok, ¿recomendación de desayuno suyo para esta mañana? Bueno, lo que están desayunando los chicos es muy bueno porque están haciendo aguacate, que es una vitamina muy buena, tú también estás haciéndolo muy bien porque es vitamina C, además la fruta, como tú decís, son azúcares que no son refinadas, son azúcares simples, pero que te sirven para el buen funcionamiento y desarrollo durante todo el día. Excelente, Francisco, ahí está, hemos comenzado desayunando rico, vamos a pasar con los amigos y con Lorenita que está viviendo guapísima, es elegante. Como siempre. Yo le voy a guardar la mitad del que se sucede, no se preocupe. Good morning, Lorenita. Buenos días y feliz lunes, felices también de poder estrenar estos colores, esta línea gráfica, estas secciones. Señor El Salvador, muchísimas gracias por estar acompañándonos e iniciar su semana junto a nosotros. Y yo siempre lo he dicho, no hay nada mejor que comenzar la semana con una gran sonrisa y con el mejor humor de los morales. Así que a disfrutar entonces y a iniciar con pie derecho este lunes. Señoras y señores, nosotros somos Producciones Morales. Hoy comenzamos el año, año nuevo, vida nueva, masa negra y los gordos serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con mucha grasa. Comenzamos el año, nosotros señoras y señores somos Producciones Morales los más enfermos de todos los enfermos. Comenzamos, sentiste el calambre. Solo porque le hice así el dedo, mira. No, 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 no. Mira, contame una, bueno, cuáles son tus metas para este año. Primero Dios en estas metas, ojalá que, en este año, perdón, ojalá que, ojalá pues el sueldito aquí va, suba un poquitito, un poquitito, tal vez va. No hay futuro, pero la evaluaremos. ¿Cuáles son tus metas? Apoya lo que dice aquel, miren. Mi meta será hacer recortes de personal en Producciones Morales para que el pisto alcance. Siga mejor, siga mejor. Año nuevo, vida nueva, más alegre, lo gordo será. ¿Y por qué siempre que le decimos gordo se molesta? Yo no sé. ¿Quién te crees? Lo van a confundir. ¿Usted está gordo? ¿De qué estás hablando muchachito? ¿De qué hablas? ¿Por qué hablas así de esa manera? Eh, no sé, siento un poco presionada mi autoestima. Camine normal. ¿Suelto la panza? Por favor, mira pues. ¡Ja, ja, ja! ¡Año nuevo! ¡Mira nueva! Más alegre, lo gordo será. ¡Ja, ja, ja! Y este siempre es por el serio. ¿Alguna mala experiencia del año pasado que no te gustaría repetir? Eh, la verdad que aunque no lo crean, es que como uno también está chiquito, ¿verdad? Y uno no sabe hacer las cosas. Fíjate que mi mala experiencia del 2016 fue que una enfermera me achicó un día. Es una enfermera que achicó. Me achicó. ¿Por qué? Iba caminando la enfermera y como iba de blanco dije yo, esta enfermera pues yo la tengo que enamorar. ¡Ah, la cuenteaste! ¡Ah! Dije yo le voy a lanzar un piropo de los que nunca fallan. Y cabal cuando iba pasando le digo yo, adiós señorita enfermera, solo de verla me dan ganas de enfermarme. ¡Mi amor! ¿Y qué te contestó? Enfermese a la hora que usted quiera porque yo ando vacunando chuchos con rabia. Me dijo, mira. ¡Año nuevo! ¡Mira nueva! Más alegre, lo gordo será. ¡Ja, ja, ja! Siempre me pone en serio este gordo. Eh, mira yo mala experiencia, mala experiencia. Fíjate que me encontré un billete. ¡Guay! ¡Billete! ¡De 20 dólares! ¡Qué bárbaro! Me encontré un billete de 20 dólares y me lo fui a gastar. ¡Ajá! ¿Y adivine qué? ¿En qué? Era falso. ¿Por qué? ¿Era falso? ¿En serio? ¡De verdad era falso! ¡Fue un trauma! ¡Un trauma! Total que cuando me lo quise gastar la señora llamó a la policía y un gran chambre se armó. O sea que casi te mandaban preso. Casi me mandaban preso. A veces es feo eso de estar preso. Por eso es mejor. ¡Año nuevo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira nueva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Más alegre lo gordo serán! ¡Cui, cuy, cuy! Se enoja este gordo siempre. ¿Alguna mala experiencia que tuviste el año pasado? No me gusta hablar de eso a mí. Tranquilo. Contanos. Me gusta de... La experiencia que tuve que... Que la gente vea tu rostro. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó José Manuel? Esta hacía mala experiencia. Hace 15 años... No, el año pasado estamos diciendo. Ah, el año pasado. Hoy estoy cumpliendo años. ¿Hoy? Sí. Y el año pasado yo quería que una persona realmente que lo celebrara. Y nadie. Y que ibas a hablar sobre 15 años. ¿Qué pasó hoy? Y como veo a jóvenes que también le hacen fiestas y salen a bailar con ellos y a mí nadie. O sea, no te han celebrado tu cumpleaños. Para nada. ¿Y cuando tenías 15 años? Esperaba con ansias todo de un joven. Que le celebren ese día muy importante y especial para uno. Mira, me estás conmoviéndome. Hasta la quijada se me pone triste, mira. Y espero algún día. Yo sé que... Tengo que hacer mi sueño realidad. De que alguien me saque a bailar. ¿Y tú veías algún ejemplo que te gustaría seguir? Sí. Un hombre alto. Bonito. ¿Que te sacara a bailar quién? Perdón, una mujer, quiero decir. No. Déjame, déjame. No, ya te descubrimos. ¿Cuál era tu sueño? No, de verdad, ¿cuál era tu sueño? Es que aquí está. Por lo menos el camarógrafo que me saliera. No, porque él nos tiene que grabar. Tiene que grabar las imágenes que he plasmado en video para transmitirlo. Entonces, ¿cuál era tu sueño? Que alguien me sacara a bailar. Que cumplieran ese sueño de mi 15 años. Ayúdeme, Fofollo, que usted es una persona muy buena gente. Sí, claro. Ayúdeme a cumplir mi sueño con mi amigo Pioli. Lo vamos a hacer. Hoy, gracias a Hola El Salvador y Canal 12, bueno, por supuesto, Producciones Morales también, se une a la causa, a la noble causa de cumplir un sueño de un buen salvadoreño. Él siempre soñó que alguien lo invitara a bailar. Sí. Y hoy haremos realidad su sueño. Yo les agradezco, compañero. Tranquilo, tranquilo. Es otro año. Es un año nuevo de... Otro año ya se ha ido, tantas cosas han pasado, mucho hemos aprendido y otras cosas engordado. Bueno, no importa, haremos realidad tu sueño. Gracias. Año nuevo. Veamos las imágenes, lo que pasó en el sueño de este pobre y redondo hombre. Tranquilo, esto es normal. Veámoslo. Tranquilo, tranquilo. Arrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorror por medio de la G, te mando un abrazo, te mando a tiolín, que está. Eso sí, que no lo vayas a agarrar en curva, oye. Si póngasela viva, porque los morales se agarran de cualquier cosa para hacer alguna broma. Peligroso, niño, lo agarran ahí, más que usted desprevenido o anda con los ánimos un poco decaídos, lo va a agarrar de base. Del árbol caído. No, todo el mundo hace leña. ¿Qué es su desayuno? Rico, súper rico. Miren, recomendación, no le puede hacer falta fruta para comenzar el día, es algo rico, su organismo se lo va a agradecer, así que, pues váyase ahí al mercadito, se va a comprar unos guineguitos, el melón, la sandía, la piña, que es súper rico. Y además, siempre digo, plátano. Plátano trae un componente que usted lo va a animar, lo va a poner así como más activo. Mira, ahí estamos. Chicos, ¿qué onda con ustedes ahí en la cocina? ¿Ya desayunaste, Winnie? Ya está, ya está. Ya casi no hay, Lorena, pero aquí le dejamos dos pesos. Estoy buscando que le deje algo, Lorena. Aunque sea una porción. Esto lo va a hacer. ¡Ojo! Y medio jugo, y medio jugo. Aún hay más también aquí. ¡Uy, riquísimo! ¡Buen provecho! ¡Lore! ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bueno, súper bien, ya preparando todo para este inicio de semana. Es importante también que uno, el día domingo, también aproveche ese tiempo que tiene disponible para poder organizar esas actividades. No hay nada mejor que poder hacer una checklist o una lista de tareas para cada día. Y yo creo que si nosotros nos proponemos, de igual manera, hacer esa lista para poder realizar muchas cosas, pues aunque sean muchísimas, las actividades se pueden realizar. Así que bueno, ese es como el consejo que también le damos, es que usted tiene muchas actividades que hacer durante toda la semana, lo importante es organizarse y llevarlos a cabo de toda la semana. ¡Lorena! Así que bueno, nosotros estamos listos y preparados para poder disfrutar y comenzar con mucho ánimo el reto fitness de Ole El Salvador. Así que recuerde que hoy comenzamos a las 11.30 su cita aquí en las instalaciones del edificio Bicentenario. Mira, para empezar a quemar calorías y a bajar libros. También hacer las rutas alternas porque dice Henry Urbina de que ya comenzó el tráfico. Ya estamos a la normalidad. A la normalidad. El día de hoy se va a encontrar tráfico pesadísimo por todos lados y eso que los chicos todavía no han regresado a estudiar. Los chicos, los chicos, todos los chicos. Sí, entonces, pues miren, yo creo que es como comenzar a programarse desde este momento. Si salía 30 minutos antes de entrar a su trabajo, hoy salga una hora, hora y media, vaya midiéndolo y es más, llegue temprano a su trabajo. Mejor llegue temprano. Es que yo entro a las 8 de la mañana. A las 8 voy a llegar. No, mire, llegue 10 a las 8. Acostumbrémonos a llegar unos 10, 15 minutos antes, hombre. Es mejor. Es un buen hábito también porque para todos vas agarrando disciplina. Y un saludo para todos aquellos que el día, hoy lunes si les cuesta levantarse, les costó más levantarse, pues los gritos. Salud para los que calentaron agua. Guacalada de abuela. Salud para los que calentaron agua. Miren, pero bueno, ¿saben qué, chicos? ¿Y qué? ¿Ya saben qué? ¿Saben qué? Pero miren, antes de que nosotros nos vayamos a la pausa, cuando regresemos el meme del día y les vamos a explicar esta dinámica, Luciano y Jordina nos van a presentar los mejores memes cada semana. Obviamente usted va a tener la tarea de decidir cuál es el meme más popular o el que más originalidad tiene en redes sociales. Así que pongámosle mucha atención al meme del día y a Luciano trae su propia propuesta. De igual manera, Gigi Cisneros también. Así que, ¿qué nos traen? Bueno, más adelante, después de la pausa. Pregunta, Henry. ¿Qué es un meme? ¡Pregúntale! ¿Qué es un meme? Meme, miren, meme es lo que usted se encuentra a través de las redes sociales. Son aquellas imágenes que nos generan un poco de humor, nos da risa, chiste. Puede ser la foto de alguien con algunas letras. Puede ser una caricatura, una sátira, un video. Una sátira, todo ese tipo de cosas pueden ser. Y lleva un texto siempre, ¿verdad? Como de una situación que te pasa y que definitivamente uno se puede identificar con eso. Yo pienso que hay memes que pueden ser también un poco pasaditos. No, es que yo no lo pensaba. De todo. No, pero de todo, pero ahí, ¿no? Que en plano decimos... ¿Y sabés qué es lo mejor de todo? Que cualquiera puede hacer un meme. Sí. O sea, si vos tenés un buen chiste, agarrás una foto de alguien o le pones algún dibujito y le pones unas letras y ya es tú. Mira, otro dato curioso de los memes es que no sabes exactamente de dónde provienen. Es decir, pueden generarse raíz de una noticia, pero no sabes quién los hizo. Y si es un meme bueno, tú lo puedes hacer y toda internet te apoya y ya se hace viral. Incluso puede ser hasta burlesco. De hecho, usted tiene cierta, digamos, comedia de doble sentido, un poquito de humor negro, que nosotros en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados, no como en Estados Unidos. Pero lo aplicamos muy bien. Ah, no, eso sí, pero uno goza. Sí, lo gozamos. Es como la frase, a mí no me gusta el champe, pero me entretiene. Es decir, mira, realmente doble moral. Hay que volverte el meme. Oh, qué fuerte lo que pusieron ahí. ¿Me entretiene? Pero siempre le damos compartir. Por supuesto. En redes. Pero hablando de memes, esto que vamos a tener de los memes, el meme del día, en qué va a consistir, usted en su casa va a poder votar por el meme de Luciano, por el meme de Gigi, a ver cuál es mejor. Así que lo vamos a poner ahí. Ellos lo van a explicar porque puede ser. Hay unos memes que los entiendes, son los memes y te da risa. Hay otros como que los tenéis que analizar un poquito más y decir, ah, por aquí va. Así que, bueno, al final del programa que tenga más votos será el meme ganador del día. Eso, y eso es lo importante, que usted esté bien conectado de nuestra fanpage Noble El Salvador y que elija cuál es el meme que le dio más risa o que piensa usted que se acopla más a lo que está sucediendo en este día porque también tiene que ver con cosas virales. Así que Georgina pasó mucho tiempo ahí investigando cuál va a ser el meme que nos vaya a presentar en esta mañana y de igual manera de Luciano, con propuestas y estilos totalmente diferentes, pero seguramente que los dos nos van a hacer reír y pasar un buen rato. Así que, vamos a comenzar a votar nosotros también. Vamos a ver cuál me voy a ir. Hoy no me voy a ir por ninguno de los dos. Hasta que vea el meme voy a decir con quién voy. ¿Sale? Está bien, para tener, digamos, un balance. Muy bien, muy bien. Esa canción de fondo, el que tenemos de fondo de nuestro recordado George Malcolm, que ya pasó a mejor vida, de que volverá a Juan. ¡Ay, me encanta! Esa canción es de las que, con él, de las que, de las que lo catapultó, pero con él, de la Juan. Sí, totalmente. Buenísima, ¿eh? Bueno. Bueno, señores, el meme del día. Vamos. Ahí es. ¿Cómo no? Georgina Cineros, preparada. ¿Preparada, Gigi? Y soy Melanat. ¿Preparada? ¿Y vos qué sabés? Y la gente ahorita va a tener la última palabra, como siempre. Démosle, pues, mira. Démosle vuelta. Vamos a comenzar y es que van a aparecer los memes en su pantalla, tanto el de Lucho como el mío. Usted va a decir cuál meme es el ganador y yo, al final del día. Vas a ver cuál es el meme ganador. ¿Les parece? ¿Cómo no? ¿Capiche? ¿Cuál vemos primero? Ahí vamos a ver en producción cuál es el primero que ponen, pero, ojo, tienen que votar a través de la fanpage de Ola El Salvador. Ustedes lo van a encontrar ahí, ahí, en la fanpage de Ola El Salvador. Así que, así es fácil, estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa porque no sé qué tan bueno es tu meme. No sé qué tan bueno es tu meme. No lo entiendo. Veámoslo, por favor. Veamos. Ese es el mío. ¿Alguien quiere algo? Voy a la tienda. Como está haciendo frío, está el viento. ¿Está bien? ¿Está bien? Está haciendo viento ahorita. Exacto. Sí, está bueno, pero no está tan bueno. Se parece a alguien que conozco, ¿cómo no? Pero bueno, o sí. ¿A quién? Amiga. Ese es el meme de Lucho. Ese es el mío. El meme de Lucho. ¿Ok? Ok, aquí les va el mío. Hoy es, ¿qué día es hoy? Lunes. ¡Lunes! ¿Y quién aguanta el lunes? Señores, por favor voten por mi meme. Miren, así amanecemos muchos y así vamos a trabajar muchos. Usted viene en el bus a las 4 y media, 5 o 6 de la mañana y dice, no puede ser. Realmente estoy cansada. Al inicio no sabía qué ver en la foto. Y mira, lunes. Esta es una típica fotografía de muchos, de muchos de nosotros este día. Así que denle like y diga, voto por la Chichi o voto por Luciano. Cualquiera de los dos es válido. Lo que sí sabemos es que usted, si tiene memes, envíenos a nosotros los memes para así poderlos meter a una categoría y que todos los días sepamos cuál va a ser el ganador. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, capiche. Así que empiece a votar ahí en la fanpage de Ole Salvador por el meme que a usted más le guste. Si usted amaneció así, vote por el mío. ¿Cuál usted se identifica si va a la tiendita y le dicen ahorita, vamos amor, voy a la tienda? Ahí están, los dos memes. Ese es el mío, ese es el de Lucho. El mío, el de Lucho. El mío, el de Lucho. Así que bueno, mándenos, mándenos ahí su mensajito también a través de nuestras redes sociales, mándenos su meme si usted quiere participar. Así que bueno, envíenos a quien quiere que lo suba y represente su meme. Así que bueno, ahí está chicos, ustedes también tienen que votar. ¿Qué les parece a ustedes chicos? ¿Cuál votan ustedes? ¿Cuál votan ustedes? Veamos. Ajá. Veamos, Salita. ¿Van tan graciosos porque van acorde a lo que son? Por ejemplo, lo de la chica que está toda rata en su rostro, del viento que está tan fuerte, más de 800 metros por hora, me parece acertado por la situación real que estamos viviendo. Ajá. El otro también porque realmente muchas personas les cuesta el día lunes arrancar en cualquier actividad, no solamente la parte laboral, pero si me permiten dar el voto, yo le doy el voto a Luciano. Sí, yo creo que también porque es que nos ha dejado bien sorprendidos eso de los vientos, entonces de pronto sentimos que voy a abrir la puerta y el chiflón de aire. Bueno, creo que en esta oportunidad di hoy sí apoyo a Luciano porque no solemos disfrutar de estos vientos con esta magnitud. Bueno, y ahora que se unen al lunes, ¿verdad? Sí, mira, Lucho, yo creo que va a empezar este lunes esta... Ah, con pie derecho vas a comenzar porque voy a votar por vos también, me gustó más, me gustó, es que se explica. Lunes, sí, todos los lunes están así, amaneces es así, pero vientos rara vez tenemos, así que... Sobre todo... ¿Vos estamos hablando de modo de conocimiento? Cuidado. No dejen los vehículos abajo de los árboles. Sí. Ya se han dado casos que las ramas se desprenden y le quieran el parámetro del vehículo. Sí, dañan el vehículo. Dejen que raye el carro, siempre se puede mandar a pintar. Que le caiga a usted la rama, peligroso. Otra recomendación importante es con lo de la ropa, ponle un ganchito porque ya le he volado toda la ropa del interior para donde el vecino. ¡Uy, la pierda, Lorena! ¡Ah, hay que agarrarlo! Sí, ya está asegurado, sí, ya está asegurado. Y bueno, también con las estructuras y demás, ¿verdad? También una cremita facial, se puede resecar el... Yo uso, por ejemplo, en la cuestión de la... Esta la cremita de cacao, si me decís marca, no, no, en brillo. Esta cremita de cacao y otras ahí que tienen marca, que no las voy a mencionar, para evitar que... Porque el labio se te revienta, se reseca. O el mismo rostro, si no usas tu cara... Porque crema, entiendo yo, si no, a lo mejor es si tiene usted... Humectante. Para cuerpo y a veces solo para rostro. Sí, totalmente. Estas son las recomendaciones de parte de Winnie Dalgway, de toda parte de Ole El Salvador. Pero bien, hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de este día. Salvador, y es que miren, enero ya está aquí, ya se presentó. Y hay algo que a mí me encanta de enero, es tener todas las cosas nuevas, los cuadernos, las mochiles. Es por eso que Almacenes y Man nos trae el Back to School de Almacenes y Man. Y parece estar con nosotros Marcela Salazar. Ella es gerente de marca de Almacenes y Man, y nos viene a contar acerca de este regreso a clases. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues les comentamos que ya empezamos con el regreso a clases, como todos ya saben. Es importante comentarles que todo lo encuentran en un solo lugar, como lo es Almacenes y Man, desde tus zapatos, calcetines, cuadernos, mochilas, loncheras, todo lo que necesitas está en un solo lugar. Y creo que eso es lo más cómodo para las mamás hoy en día. Mira, y me encanta, Marce, porque bueno, ustedes saben de que a los chicos tal vez no les anima mucho que van a comenzar las clases. Pero es por eso que ustedes tienen increíbles opciones, con diseños chivísimos. Chivísimos, así es como los que traemos ahora, gracias a Norma, que si ustedes pueden ver, es una mochila de jean book, que trae cuadernos adentro y que lo vamos a rifar más adelante, así que estén pendientes de las preguntitas que tenemos este día. Y de igual manera el que tiene Georgina, que es como para una chica, que es color rosadito con flores. Y de igual manera traemos cuadernos gracias a Escribe, así que pendientes. Y bueno, comentarles que igual tenemos descuentos, si ustedes cancelan con su credis y man, tenemos el 15% adicional en mochilas infantiles, el 15% de descuento en cuadernos a precio regular, igual que las mochilas juveniles a precio regular. Miren, y estamos viendo, bueno, estas marcas en este caso, está Cute, ahí está, por si Marce les va a preguntar más adelante. Así es. Tomen ahí nota. Cute, está jean book también, escribe. Tenemos igual muchísimas marcas más, como lo es Jump Sport, Toto, Norma, Sharpie, Mappet, tenemos una infinidad de marcas de prestigio y que las pueden encontrar en almacenes y man. Miren, y hay algo que también, bueno, se ahorran muchísimo porque no solamente van a hacer un solo viaje, ahí van a poder encontrar maletas, bueno, bolsocitos, cuadernos, colores. Y sabes, algo súper importante es que yo creo que a las mamás les quita tiempo el estar forrando los cuadernos de los chicos y eso es tedioso muchas veces y ahora pueden encontrar cuadernos ya en almacenes y man forrados con los colores básicos, azul, amarillo, rojo, naranja, celeste y ya con el forro incluido. Entonces ya es un súper precio y tenemos desde 75 centavos. Mira Marce, bueno, también podemos recordarle a la gente a dónde pueden encontrar almacenes y man. Con gusto, estamos en seis sucursales diferentes en toda la región, en todo el país y es Galerías, La Gran Vía, Metro Centro, Santa Ana, San Miguel y Plaza Mundo. Así que visítenos en nuestras seis sucursales y obtengan sus mejores productos para regreso a clases. Y también habrán talleres. Así es, tenemos talleres, recién iniciamos este fin de semana que son con el Hada Chiflis y todos nuestros patrocinadores grandes y este fin de semana estamos en Santa Ana, Galerías, La Gran Vía y estamos en San Miguel. Así que no se pierdan los talleres que tenemos preparados para este regreso a clases. Miren, y vamos a mostrar también, Marce, aquí, qué es lo que van a encontrar. Me encanta, yo quiero llamar, yo quiero ponerme las pilas. Miren ustedes, aquí está, ya con frases súper útiles. Ahí vamos a encontrar para que, de verdad, anime a sus hijos. Esta es una manera linda de que lo puede hacer, de verdad. Y bueno, también no solamente los cuadernos, sino que también... Que ayuden. También, miren ustedes, una agendita. Importantísimo. Una agendita para que, bueno, lo personal yo las amo. Ellas tienen stickers, tienen, bueno, toda la agenda para que puedan planear sus tareas. Bueno, los parciales de la universidad, Marce. Porque esto no solamente es para los chicos del colegio. Esto es para todo, para universidad, para colegio. Ahí es el que más te guste a ti, lo encuentras en Almacenes. Me encanta, ahí está, estamos viendo también los parciales. Y vamos a regalar en este momento. Así es, si quieres regalamos el tuyo primero. ¡Ah! Está bien. A ustedes, marque ya el 2560-1277, 2560-1277. Y llévese mi mochela. Ok. 2560-1277, mire usted, universitaria, póngase las pilas. Me encanta, Marce. Está chidísimo. Bueno, encontramos marcas buenísimas como Cute, como Escribe y mucho más. Y Brian, Brian, hola, buenos días. ¿Se quiere llegar esta o esta? La azul. La azul, sí, la de Ginbook. Me llega. Bueno, Marce te va a hacer una pregunta, ¿ok? Ok. Pila. ¿Cuáles son las seis sucursales de almacenes y man en El Salvador? Así. Pues, está Galerías, Gran Vía, Metro Centro, Santa Ana, San Miguel y Plaza Mundo. ¡Eso! ¡Felicidades! Me encanta, me encanta. ¡Felicidades! Puedes pasar ya por tú, Munchilita Gin. Aquí está. ¡Felicidades! ¡Qué chiva! Está chivísima. Y vamos a ver. Falta una más. 2560-1277, 2560-1277. Muy práctica y también para la computadora, para todo. Incluso para eso te puede servir, para los universitarios. Es muy práctica. Ahí está. Así que bueno, 2560-1277 y Caterin, Caterin, esto ya es tuyo si respondes bien. Así que Marce te va a realizar una pregunta. Así es, hola Caterin. Si me dices, por lo menos cuatro marcas que tú encuentras en almacenes y man. ¡Fácil! Fácil, fácil. ¿Gaybook? Ajá. ¡Ay, no sé! Ayuda. ¿Vos podés, vos podés? Escriba. Así es. Uno más, uno más. Los colores Norma. Así es, los colores Norma. Perfecto, te lo has llevado. Sí, muy bien. ¡Policías, Caterin! Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, esto y mucho más van a poder encontrar en almacenes y man. Recuerde darle like a la Fantic porque van a encontrar increíbles promociones. Así es, los invitamos a que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales donde podrán encontrar todas las promociones que tenemos en este regreso a clases. Así es, y no se pueden perder también los talleres de creatividad para iniciar el año. Exactamente, los esperamos este fin de semana en nuestros talleres de manualidades. Perfecto, Marce, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te esperamos pronto, pronto, pronto. Y continuamos con más de Hola El Salvador. Gracias. Tu actitud cuenta. Fíjense que por cuestiones de actitud muchas veces cometemos errores, nos enojamos y no logramos algunas cosas que queremos. Entonces, les queremos dar mensajes a partir de este día para que cambiemos nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Seamos el cambio. Atrevámonos a poner más actitud a las cosas. Sí, y como se trata también de ser, nosotros somos parte del problema y tratemos también de ser parte de la solución. Por eso, a veces, con pequeños cambios en nuestra actitud podemos lograr grandes diferencias. Y a veces con una sonrisa o con un acto amable hacia otra persona, seguramente que si al otro le está pasando mal, le vamos a cambiar el día para bien. Mira, y esa buena actitud determina muchas cosas para toda tu vida. Y son decisiones que a veces con esas pequeñas actitudes positivas o negativas, como usted los tome o lo que le pasa en la vida, pueden ser para un día o para toda su vida que van a determinar muchísimas cosas que eso lo van a llevar a una felicidad o al fracaso. Y entre la adversidad y problemas que en la vida se presentan en todas las etapas, porque vivir no es fácil, número uno y número dos, al final uno debe aceptar con resignación el plano emocional como las cosas van llegando. Pero yo siempre lo he mencionado, cuando uno quiere hacer las cosas, o sea, usted no va a cambiar el mundo, no va a cambiar las situaciones que ya están, digamos, viciadas de la vida, pero sí que puede usted darle un enfoque diferente de índole personal, a modo de que no se dé afectar tanto a usted como persona o como individuo, así usted va a tener un amor, digamos, desarrollo en el entorno, a pesar que siempre va a ser el problema, pero usted lo ha seguido manejar, es cuestión personal. Y eso es aprendido, efectivamente, muchas personas necesitan una persona profesional en el área, a lo mejor un psicólogo, un psiquiatra o un buen consejero de familia que diga, mira, creo que estás muy exagerado en lo que está pasando, etcétera. Mira, y muchas veces no necesitas un psicólogo, sino que simplemente consentarte, respirar profundo, calmarte, pensar en lo que estás haciendo bien y en lo que estás haciendo mal, puede cambiar la realidad o como pensás. A ver, ¿a ustedes les ha pasado que cuando van a alguna tienda, número uno, o no los atienden, le dan mal las cosas, no se apuran, no les den vuelto, ¿les ha pasado todo ese tipo de cosas? Sí, pues, son circunstancias bien familiares. ¿Se han llegado a molestar? Sí, es que te puede. ¿Más de alguna oportunidad? Sí, especialmente si no andas mucho tiempo. Si no andas mucho tiempo. Ocupas la típica frase, quecho, ayudo, este. No, y en esta tienda no hay nada. Ajá. Vaya otra tienda, pero ahí no hay nada de buscar otra. La señora que tiene culpa de que no haya lo que usted está buscando. Sí, así que miren, les vamos a presentar esta cápsula, esto es para que comience a reflexionar, tu actitud cuenta y esta es como una historia, cuando usted va a la tienda, tranquilos, tranquilos, respírenos. Veamos. ¡Ya va! Señora, apúrese, me tengo que ir. ¡Ya va! Señora. ¿Estamos buenas? Bien, mire, regáleme cuatro tortillas y dos pedazos de queso, por favor. ¿Queso quiere fresco o del duro? Señora, del que tenga, no me importa, quiero dos pedazos de queso. Señora, dos pedazos de queso, apúrese. Me tengo que ir. Señora, dos, dos le estoy pidiendo, dos nada más. Aquí está, aquí está, aquí está. Y las tortillas, le estoy pidiendo tortillas también, cuatro tortillas. El mismo cuento, señora, siempre se tarda un montón. Señora, cuatro tortillas, una, dos, tres, cuatro tortillas en los dos pedazos de queso, oye. Tortillas, ahorita se le doy las tortillas. Pero mire, tengo pan, ¿no? Señora, le estoy pidiendo tortillas, no pan francés, por favor. Siempre el mismo cuento con usted, señora, le pido tortillas y me trae pan. Va, mire, calientitas las tortillas, aquí están. Señora, le pedí cuatro tortillas y me da dos, cuatro, por favor. Señora, no, no, aguacate, ya no me alcanza, no ve, no me alcanza. Le voy a regalar un aguacate, un aguacate. Tome, tome, no me alcanza, solamente eso, ya, sí. Tranquilo, permítame. Sí, señora. Mire, le voy a regalar un aguacatito para que vaya a comer de tranquilo, ya va a ver, va a comer siempre. ¿Quieres volver a tomar? Hay refresco, de jamalca, de tamarino. No, regrese pronto, ¿algo a tomar? No, disculpe. Tranquilo, 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 le di el vuelto, ¿verdad? Sí, señora. Gracias. Aprovechadale, a la tienda hay algo más. Es el que fue el costado para que aquí está, tenesiano. Mira, ¿qué tal? De entrada, fue una dramatización, pero de entrada llevó bien violento, o sea. ¿Y qué tal si la persona que está atendiendo me hubiera salido peor? Nadie entra a la puerta, gente que puede, entra a la puerta. No, le di, yo no la atiendo, chipe. Vea, vaya a buscar otro lado. Pero esa es la actitud, la paciencia, ¿verdad? Porque si la otra persona anda como con, hay la actitud un poco violenta, hay que uno tranquilizarla. Y es que fíjate que a veces reaccionamos mal, o sea, la persona tal vez se viene violenta y uno le sale así súper violento. Se viene con la espada, se envainada. Exacto, pero ¿qué es lo que sucede? Vos tenés que calmarte y es donde decimos tu actitud cuenta. Vos no sabés qué problema está pasando tal vez esa persona en ese momento. Le acaba de suceder algo, le dieron una mala noticia. Entonces, no te metas en esos zapatos. Mejor calmar la situación, enfriarlo, tratar de entenderlos y bajarle. Porque eso muchas veces se lleva a pleitos, problemas. ¿Cuántas veces no se han peleado por un parqueo tan bien? Sí, hasta la contraparte de la señora de la tienda también, bueno, si usted identifica que una persona está malhumorada, tiene problemas, anda a la carrera y está con esa actitud tan negativa, la inteligencia emocional dice, bueno, a lo mejor me lo saco rápido, voy rápido lo que quique, que vaya. No te vas a poder discutir con alguien así. Bueno, yo pienso que también es uno ser buen ejemplo, es decir, vio que anda como un poco enojado de la otra persona, buen ejemplo de mí es decirle, hey, tranquilo, todo va a estar bien, para todo hay solución, así que relax. Y ahí uno tiene que aprovechar que si ve que la dueña la atiende, un cuero, va, 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 hay que hablar de más o menos así. Cuero de esta mañana, pero no precisamente por el aguacate. Pues sí, pero no precisamente por el aguacate. Ajá. Y muchas veces ocurre, como les digo, que no nos atienden. Cuando ese momento llega, si usted se comienza a enojar, tranquilidad total, es lo más importante, paz y amor siempre. Te voy a decir una cosa, este, a nosotros nos ha caracterizado que somos una sociedad de reacción inmediata. Somos muy, de que venimos de nuestro antepasado. Incendiarios. Incendiarios. No, o morteros de mecha corta. ¿Vos saben que así? Sí. Sí. Como que fuera una cosa. Volátiles. Sí, no, que era peligroso para la salud. La paciencia. Bueno, esa es la recomendación entonces de esta sección en Ole El Salvador. Nosotros hacemos una pausa, pero enseguida regresamos con más diversión. Y ya estamos preparando todos los ingredientes para esta receta. La receta está bien fácil. Vamos a hacer un robalo alcaparrado con una reducción de vinagre balsámico. Está muy sencillo, si se da cuenta son ingredientes muy fáciles. Vamos a ocupar un robalo, que es aproximadamente de unas 4 onzas. Vamos a ocupar también mantequilla. Un poquito de brandy. Si no tiene brandy puede ocupar ron también. Vamos a ocupar alcaparras. Vamos a ocupar un poco de aceite de oliva. Vamos a ocupar vinagre balsámico y vamos a ocupar también azúcar. Azúcar morena para poder lograr caramelizar. Y al final sal y pimienta al gusto. Esos son los ingredientes que estamos ahorita terminando de preparar para ya poder llevarle a usted hasta su casita esta receta. Así que estés pendiente de cada de la cocina de Ole El Salvador porque este es un buen día para empezar un nuevo plan alimentario. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar con mi querida Gigi y Luciano que tienen una entrevista muy, muy peculiar que a usted le va a interesar. ¡Continuamos con Ole El Salvador! ¡Un aplauso, por favor! ¡Eso! ¡Con nosotros, adolescentes! Los adolescentes vienen desde Venezuela a deleitarnos, no solamente con su buena música, sino que con el baile. Y, por supuesto, guapísimos chicos. Por favor, bienvenidos ahora a Ole El Salvador. Gracias. Y, bueno, prometo no hacerle la pregunta que se haya comido pupusas. Lo prometo. ¡Bienvenidos! Gracias, Yolina. De verdad, encantadísimo. Con toda la gente de El Salvador por recibirnos con los brazos abiertos. Aquí está la orquesta adolescente trayendo todos los nuevos éxitos. Estuvimos una presentación en Ayuba. ¿Guayuba? Guayuba. Lo estoy enseñando. Me está enseñando. Guayuba. Ya me está enseñando. De verdad, exitosa la presentación que tuvimos allá. Gracias al público de Guayuba. Bueno, chicos. Por todo el apoyo. ¿Sus nombres? Yo creo que sus nombres rápidamente. Arnaldo Quintero, director y productor musical. Perfecto. Por acá, Renzo Romero, cantante. Por aquí, Joseph. Micrófono, por favor. Joseph, cantante. Joseph. Ronald Gómez, cantante también. Y Leonardo Leal, cantante. Perfecto. Bueno, chicos, bienvenidos. Estamos hablando rápidamente con adolescentes. Es la cuarta generación de esta orquesta de ya más de 22 años de trayectoria musical. Y, de verdad, el honor de nosotros de tenerlo por primera vez aquí en El Salvador. De verdad, chicos, bienvenidos. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahorita aquí en El Salvador con esa presentación en Guayuba y toda esa promoción de medios? Mira, Luciano, ha sido una experiencia maravillosa, no solamente porque es la primera vez que la Orquesta Adolescente en su 21 años de trayectoria pisa este país hermosísimo, sino también, pues, que seamos nosotros los que carguemos con esa responsabilidad de traer acá los éxitos. No es secreto para nadie que el que más tiempo tiene de nosotros en la orquesta tiene dos años, una nueva generación. Entonces, te imaginarás ese ambiente de madurez, ¿no? En el que te envuelves por tener esa responsabilidad de decir, ahora somos nosotros los embajadores de la salsa, los nuevos adolescentes y visitar un país como El Salvador, conseguir gente hambrienta, ansiosa de ver esa orquesta que interpreta esas canciones que ustedes han escuchado durante tantos años, pero que nunca había venido a la orquesta para acá. Es una alegría inmensa. Mira, lo máximo. Y es que hay algo que, bueno, cuando escuchamos esas canciones, es como, que es chivo también conocer, o sentí que, ¿por qué te reís? Renzo, ¿por qué te reís? Renzo, ¿por qué te estás riendo? Es poner los lentes para que no vean dónde está mirando. Ah, ah, ah. Ok, ok. Oye, es chivo tenerlos acá, chicos, ¿cuál ha sido? Bueno, ustedes vinieron el viernes. Este fin de semana, me imagino que ya conocen algunos lugares, bueno, Huayúa. 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 Huayúa también. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo lo recibió el público? Bueno, de verdad que bien bonito, lo preguntaste, pero no hemos comido pupusas todavía. ¿No nos han llevado a comer pupusas? Bueno, sí comimos, pero... Pero no fue aquí, o sea, hay que comer... Hay que comer... Comimos pupusas en California, o sea. No, no, eso no vale, eso no vale. No vale, no vale en California, no vale. Pero de verdad, muchísimas gracias a todo ese público, para nosotros es un honor, primera vez a la orquesta, estar acá en El Salvador y dar a conocer lo que es esta nueva generación, los nuevos temas que ya van a escuchar un tema de lo que es esta nueva generación. Tema que compuso y arregló Arnaldo Quintero, nuestro nuevo director. Pero de verdad que gracias a todo el público salvadoreño y a todas las chicas que nos han apoyado, estén pendientes por las redes, arroba los adolescentes, los originales. Arnaldo, tengo una pregunta, ¿cómo es el reto para el nuevo productor en esta nueva generación de mantener a adolescentes en ese top de excelencia que por 22 años ha mantenido la orquesta? Mira, adolescente siempre se ha caracterizado por tener buenos músicos, buenos autores, buenos intérpretes. En este caso, la salsa venezolana viene de un derivado de lo que son los maestros José Hito Rodríguez, Helio Pacheco, que son los fundadores de la dimensión latina. Es de ahí donde nace el estilo adolescente. Se tomó un poco de la forma de tocar la percusión, la forma de tocar el bajo, de tocar el piano. Inclusive la estructura de los tres trombones viene de dimensión latina del maestro César Monge. Se hace música juvenil, netamente para adolescentes, en este caso de contenido social, al amor. En este disco quisimos abarcar un poco más lo que está pasando en el mercado musical. Grabamos Bachata en la República Dominicana, grabamos El Fadio, que es un salsatón de la mano de Sergio Lloro y Jorge Luis Piloto. Y estamos en vanguardia con lo que está pasando actualmente. Netamente nuestro estilo es la salsa, pero sí estamos experimentando. Están haciendo varias fusiones. Sí, 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 para ver qué pasa, a ver cómo se porta el público con esos temas. Pero de verdad contentísimo porque esta nueva producción que hace tres años ya está en el mercado, la pueden conseguir en iTunes, ¿verdad? Y en iChamo y iTunes. ¿IChamo? Sí, ahí están. ¡Lo máximo! Ahí están los 13 temas inéditos de la nueva producción Indestructible. De verdad, yo contentísimo como compositor con toda la fanaticada. Hay un tema que escribí para mi papá. Eso te iba a preguntar, ¿en qué te inspirás para hacer la música? Sí, este tema, mi viejo, por seis semanas consecutivas se mantuvo en el primer lugar en México, Perú, Ecuador, Venezuela, gracias a Dios. Fue un tema que se lo dediqué a él porque siempre quise escribirle algo después de su muerte, pero no podía. Y fueron pedacitos por pedacitos hasta que, bueno, ya escribí la canción, la plasmé, la grabó Renzo y fue uno de los temas que prácticamente hice para mí. Y no pensé que la gente sabe. Se iba a identificar. Se iba a identificar con el tema, pero es una realidad que vivimos todos. Es un ciclo de vida que cumplimos. O sea, llegamos, nacemos, nos vamos, criamos hijos y esa es la vida. Entonces, mucha gente se ha identificado con este tema y me contenta porque ya no es para mí. Lo hice para mí, pero de verdad que toda aquella persona que se siente identificada con este tema, bueno, agárrelo para sí mismo, escúchelo, llórelo. Hay que escuchar. Llórelo como yo lo lloré y disfrute lo que está hecho para toda la fanática. Miren, y algo, bueno, importante que quisiera mencionar, ¿por qué El Salvador? ¿Quién fue el inventor? Aquel que está allá, mira, Carlitos Menos. Ah, ¿qué está? Ah, y mi pana Carlos. Los dos Carlos. Aquí está, es dominicano. Mi pana allá, oye, loco, tú tienes que venir para acá, loco. Es dominicano, dominicano, me gusta. Y miren, es que eso, bueno, es un gran equipo de producción que, bueno, en cada presentación ustedes realizan. Los músicos, hablemos de... ¿Cuántos son los integrantes de todos? Son 15 músicos en tarifa. Es música hecha en vivo. Y bueno, la gente se pregunta también, bueno, es un grupo tan grande, vamos a entrar un poco ya a la intimidad. Un paréntesis, Heriberto no deja de bailar, Heriberto, usted fue el torriqueño, chico. Es que Heriberto es ya parte de la familia de El Salvador, está con nosotros todos los lunes, pero ya, ya, ya vamos a bailar, Heriberto. Tú y yo, tú y yo. Pero bueno, cierro paréntesis. Es, digamos, la gente se puede preguntar, ¿cuánta gente está detrás de adolescentes en todo el equipo de producción? Son 15 músicos que hacen música en vivo, en tarima, no es playback, cada uno de ellos pues cumple su función, de verdad, adolescente no solamente su director y los cantantes, todo es adolescente, es un todo. Tanto como los trombonistas, como los percusionistas, como el pianista, el bajista que soy yo, los cantantes, todo gira en torno a hacer nuestro trabajo y hacerlo para el disfrute del público que quiere escuchar esos éxitos y escuchar un trabajo hecho en vivo. Porque una cosa es cuando los grupos se presentan con playback y cantan con voces en vivo. Pero la naturaleza del ser humano de interpretar a la hora de ejecutar un instrumento, eso es lo que quiere ver la gente. Además, sin palabras. Es que fue inspirador. Además, Luciano, también cabe destacar que tenemos a... Eso se llama sin querer. Sin querer. Tenemos a nuestro jefe, el señor Luis Francisco Mendoza, quien fue el fundador de esta orquesta, esta maravillosa orquesta, se encuentra en Perú actualmente, está su hijo Carlos Mendoza. Una familia grande que trabaja. Carlitos, sí, es enorme. Mi manager personal. Y bueno, por supuesto, en buena espalda también, cumple varias funciones. Y por supuesto, el público que es el primero de toda la lista, que nos apoya y siempre está pendiente de su orquesta a los adolescentes, a través de las redes sociales, siempre estamos respondiéndole. Así que bueno, las redes sociales en el Instagram, arroba los adolescentes, así facilito, arroba los adolescentes, así estamos en el Snapchat, estamos en Facebook. Pueden buscarlo y, por supuesto, vamos a interactuar con todos ustedes en Instagram. En Instagram. Buenísimo, miren, y es que realmente nos emociona poder compartir con, bueno, este grupo maravilloso. Y nosotros nos emocionamos contigo. No, no, yo... Ay, vosotros. Vosotros, vosotros. No, la verdad que qué chivo que hayan tomado en cuenta El Salvador, porque imagínate, después de tanto tiempo de escuchar sus canciones, seguirlos, y hoy tenemos parte de todas esas canciones y ustedes vienen con algo nuevo, con algo muy fresco. Eso es súper chivo y no sé por qué estoy hablando así, ustedes saben, algo me está pasando. Háblanos de vos. Ajá, pero bueno, me encanta. Así que un mensaje para todos los salvadoreños que los siguen en redes, que escuchen su música y que compren su música. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué? Porque te ves todo el más serio. El más serio. Te ves como el más serio vos. El hombre es el moderador. Ajá. De verdad que, primeramente, gracias a Dios que permitió estar acá en El Salvador, gracias a Carlos, toda la comitiva que nos hizo llegar hasta acá. Estén pendientes que para marzo creo que volvemos y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Yo quiero que canten. Yo no sé por qué, no está dentro del guión y no acá hay guión, pero quiero que canten así un pedacito de algo. De mi viejo. Lloró, lloró mi corazón, lloré mucho a tu adiós. Y es que tu amor siempre viaja conmigo a donde voy, yo sé que allá en el cielo estás mejor. Lloró mi corazón, lloré mucho a tu adiós. Te has marchado hoy, mi viejo, y aquí quedó tu amor. ¿Y si tú quieres salsa? ¡Sígueme, adolescentes! ¡Esa! Me tengo que aprender eso. Y si tú quieres salsa, ¡sígueme, adolescentes! O sea que en cualquier momento que yo lo diga, ustedes tienen que decir eso. Exacto. Otra vez, prueba ahí. ¿Cómo era? Y si tú quieres salsa, ¡sígueme, adolescentes! Solo que mi voz es súper rasposa, así que se la voy a mandar ahí, la voy a mandar en tweet, en todo lo que quieran. Y si tú quieres salsa, ¡sígueme, adolescentes! ¡Me encanta! Un aplauso para ustedes. Gracias, gracias. Chicos, muchísimas gracias. Nos vamos a tomar la respectiva foto. Y por supuesto, ustedes también, súper pendientes de todas las redes sociales de los chicos, ya saben, los adolescentes, orquesta en Facebook, también en Instagram, nos pueden encontrar como los adolescentes. Y bueno, a disfrutar, a vivir al máximo y por supuesto, ¡sígueme, adolescentes! ¡Pausa, volvemos! Perfecto, continuamos con la sección de migración, esta sección que todo el mundo quiere escuchar, todo el mundo quiere opinar sobre esto de los días lunes. Heriberto Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en este 2017, hombre. Así es, mira, muchas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente, hace casi dos meses que no... ¿Regresaste? Heriberto, por favor, ¿cuántos años ya en Olé El Salvador? Ya, vamos para 11, bueno, 10 años y medio aproximadamente. 11 años, increíble. Increíble, pero es cierto. Aquí estamos y listos para... Ya se cayó el chinchillo. Los nervios, los nervios. No, estamos listos, las personas esperan este segmento, afortunadamente tuve a mi asistente Josué que estuvo participando, que tiene buen conocimiento y pudo venir aquí. Buenísimo. Chicos, Josué, estamos hablando, muy bueno. Así es, así bueno. Hoy vamos a dedicar este espacio a un tema muy importante, de hecho queremos abrir el teléfono, si alguien quiere consultar en el IBI, ¿verdad? O a través del Facebook de Olé El Salvador. Miren, en el 2016 existió algunos rumores sobre las visas, la migración, deportaciones que el presidente Trump llega, así que eso lo vamos a aclarar. Chambres migratorios del 2016, que la gente está esperando respuesta en este 2017. Así es, los chambres más comunes, los a mí me han dicho, que hablamos mucho aquí en el segmento migratorio, lo hablamos muchas veces, y queremos enfatizar todos estos que se han hablado que en sí no son ciertos en la mayoría, ¿ok? ¿Paja? Paja, muy salvador, Josué, mucha paja. ¿Por qué no nos tenemos que dejar llevar por lo que dice la gente? Porque quieras o no, hay rumores y comienzan a hablar y uno se las termina creyendo. Entonces, ¿por qué no tenemos que dejar llevarnos por eso? Mira, no debemos dejarnos llevar porque muchas veces las personas creen a estas personas y terminan en muchos casos perdiendo sus procesos migratorios o haciendo cosas incorrectas en sus procesos migratorios y le afecta en el futuro. Mira, lo he visto muchas veces en mi oficina que se dejan llevar de alguien que le dice, por ejemplo, que me dicen, mira, si te pidieron y tienes visa, si te peticionan y tienes visa, ya no puedes viajar. Y tuve una señora que llevaba dos años que no viajaba porque alguien le dijo a ella que no podía viajar porque ya la habían peticionado. Entonces, tenía una visa disponible para poder venir a Estados Unidos a ver a su padre que la había peticionado y vino a mí, mire, mi papá está grave, yo quiero ir a visitar y me dijeron hace dos años que no podía viajar. ¿A quién le dijo eso? A tal persona. Un error, usted pudo haber viajado todos esos dos años. Entonces, son comentarios que hacen las personas que desconocen la ley migratoria que afectan a los demás. ¿Por qué la gente cree todas esas cosas? ¿O por qué no tienen esa cultura de ir a preguntar al que sabe el chambre? O sea, ¿por qué se dejan ir? Mira, es que muchas veces el mismo que cree que sabe, que ellos creen, que tienen conocimiento, es el que le dice esta información. Yo he tenido casos de personas que llevan a mi oficina, de otras oficinas de asesoría migratoria, que alguien le dijo una cosa, apuesto completamente a la ley. Porque muchas de estas personas que trabajan en oficinas de asesoría migratoria no conocen la ley. Y ellos se dejan llevar de ellos y terminan cometiendo esos errores. Por eso que quiero en El Salvador, eso es lo que hacemos. Pero para que ustedes lo entiendan muchísimo mejor, tenemos ejemplos, ¿verdad? Así es, así es. Vimos ejemplos, Heriberto. Mira, vamos a hablar de lo que fue la elección muy popular en Estados Unidos este año del presidente de Estados Unidos, que al final ganó el señor Donald Trump. Ok, veamos el primer caso. Uno de los temas de él fue la migración. Que iba a parar con la migración, que va a construir un muro, bueno, un montón de cosas. Y la gente empezó a hacerlo grandísimo en lo que es en los medios. Entonces, por ejemplo, muchos decían que cuando el presidente Trump toma el poder ya no van a dar visas. Esa pregunta yo, incontables veces me la hicieron en mi oficina. Mire, quiero pedir visas antes del 20 de enero porque ya después del 20 no van a dar visas. Entonces, no es cierto. No es cierto. ¿Cómo Estados Unidos no va a dar visas si depende del turismo en Estados Unidos? Depende del turista, depende de la persona que va a dar inversión, que va a gastar a Estados Unidos. Entonces, sí van a seguir dando visas. No es una restricción. Y la cantidad de visas que se da al año son millones de visas. Si ponemos a buscar las estadísticas, creo que en el 2014 los consulados en todo el mundo emitieron más de 12 millones de visas en todo el mundo. Entonces, sí las visas las van a seguir dando, no las van a cancelar. Ok. Heriberto, otra cosa además de las visas, aquí hay personas que se quieren mudar para los Estados Unidos y andan buscando la residencia. Andan por ahí diciendo que Donald Trump va a limitar las residencias. ¿Es cierto eso? No es cierto tampoco. Él puede pedirle al Congreso que emita una ley para reducir la cantidad de residencia, aunque dudo que eso suceda, porque quieren que las personas hoy, en los tiempos de espera, que son tan largos, sean menos. Entonces, la ley que está establecida es que son 226 mil visas de inmigrantes que se dan al año, a las diferentes categorías. Y una de las ideas es que quieren extender esa cantidad a más, hacerla más grande, más alta, para que las personas no tengan que esperar tantos años. Entonces, para mí no van a reducir, para mí van a aumentar las residencias. Porque Estados Unidos, dentro del concepto de la historia, se formó por inmigrantes, pues, de todas partes del mundo, no solamente latinoamericanos. Yo tengo, específicamente lo de Trump, decíamos de que en un momento determinado fue de especie de su campaña para poder tener mayor auge. Y bueno, al final es el presidente electo de los Estados Unidos. Ahora, esto es lo que decía Henry de las residencias. Al final, la residencia no depende de una ley migratoria, si es que se va a mantener como está, sino más bien si califica o no. Son los procesos que durante mucho tiempo tú has hablado. Claro que sí, hemos hablado de las ciencias, pero es una ley que está en el Congreso, que hay ciertas personas que pueden peticionar. Pues sí. Los cónyuges, los hijos, los padres pueden peticionar a sus seres queridos, si viven legalmente en Estados Unidos. Entonces, para que haya una ley, para que el Congreso es el que tiene que establecer esa ley, el presidente puede hacer lo que llamo una orden ejecutiva. Pero ellos aprueban o no? ¿Ah? Ellos aprueban o no? Pero la orden ejecutiva es temporal. Digamos ahorita que el presidente Trump va a ingresar, tiene mucho temor que la orden ejecutiva que firmó el presidente Obama sobre los dreamers, sobre los soñadores, lo que se llama DACA, que él la vaya a cancelar. Que están registrados unos 800 mil jóvenes que entraron menores a Estados Unidos. Entonces, ellos están protegidos ahorita bajo un permiso, tienen permiso laboral estos jóvenes. Ahora, creen, muchas personas creen que él va a cancelar esa orden ejecutiva. Muchos están diciendo, lo dudan, que lo vaya a hacer, tal vez se haga algo diferente para poder dar la oportunidad a estos jóvenes que obtengan su residencia. Pero yo creo que no la cancelan. Estas personas que ya tienen este beneficio, que ya está aprobado y ya están trabajando allá, ¿qué sucedería con ellos? ¿Automáticamente entrarían en un estado ilegal? Claro que sí, si tú cancelas esa orden ejecutiva, pasan a ser lo que eran antes, indocumentados. Entonces, yo dudo que lo vayan a hacer. Es lo mismo, tenemos a los salvadoreños que están bajo TPS. Exacto. O sea, hoy que dura hasta septiembre de este año, la extensión, la última que ha sido del TPS. Ahora, si dijera él, cuando venga la extensión del TPS, para junio o julio, dijera él, no, yo quiero que los salvadoreños se extienda al TPS. A muchos de los estados protegidos, más de 15, 16 años, van a quedar indocumentados. Porque también no es una ley lo que se estableció bajo el TPS. Entonces, él puede decir, no, yo no la quiero. Podría hacerlo. Podría decidir hacerlo. Heriberto, pero yo creo que también, hablando de Donald Trump, en esa cuestión legal, él sabe que adolescentes que queden ilegales, salvadoreños que queden también ilegales, es toda esa población, que son la población generadora de economía para los Estados Unidos, que él las manda de regreso, se paraliza un poco la economía. Entonces, es un riesgo que él tampoco puede tomar. No, por supuesto, es un riesgo que los asesores de él le van a decir, mira, no podemos hacer tal cosa. Lo que él ha dicho usualmente, últimamente, es que van a tratar de deportar de Estados Unidos las personas que han cometido crímenes graves. Hay cierta cantidad de personas que han cometido crímenes, que deberían estar fuera. Y un ejemplo que yo uso es este señor en California, ahí en San Francisco, que asesinó a la jovencita Kate Stanley. Él había sido deportado cinco veces, había entrado seis veces, ya indocumentado a Estados Unidos. Tenía varios crímenes graves, lo que se llama felony. Y como San Francisco es una ciudad santuario, lo detenían, y aunque Migración le daba orden de retenerlo para que se lo entregara, lo dejaban ir. Y dejaron ir a esta persona y vino y asesinó a la jovencita Kate Stanley. Para mí, completamente, esa persona nunca debió haber estado dentro de Estados Unidos libre. Debió haber estado preso en Estados Unidos. Entonces, para mí, yo aceptaría que todas estas personas que han cometido estos dictos graves, que los deporten. O sea, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, ahí me gusta cuando aclaras estas cosas, porque imagínate, el murmullo, los medios tal vez muchas veces no favorecen tal vez al presidente o se van por algún lado. En este caso, con Donald Trump, se habló muchísimo, sí, 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 de eso, de que iba a regresar a muchas personas. Pero, muchos no entendían que los que iban a regresar eran personas con delito ya. Así es, así es. Entonces, según ellos, a su tía Marita, que está emprendiendo y toda la onda, a esa iban a deportar. Y no es así, sino que aquel o aquella que ha cometido delito. Ahora, la pregunta, estos que están en la cárcel ahorita, ¿están procesados? Muchos están procesados, muchos documentados están procesados por los crímenes que cometieron, por supuesto. ¿Quiere que termine la condena en la cárcel de Estados Unidos? ¿O está pasando también un sujeto de...? Me refiero a que están ya condenados, pues, que están condenados, o están sujetos a deportación. Mira, muchas personas que están cumpliendo una condena en Estados Unidos, ya tienen varios casos en mi oficina, cumplen su condena, inmediatamente se la entregan a las autoridades migratorias cuando salen de la cárcel, y las autoridades migratorias lo deportan a la mayoría de ellos. En ese caso, así sucede. Inclusive, personas que eran residentes legales, personas que eran residentes legales de Estados Unidos, que cometieron cierto delito, pero eso te pueden, a la hora de salir a la cárcel, te pueden deportar. Heriberto, hablando de deportaciones, haciendo un análisis de los últimos presidentes de los Estados Unidos, creo que Donald Trump prometió en sus discursos de campaña un cierto número de deportaciones. Ahora, si lo comparamos con las deportaciones que ha hecho Barack Obama, o los que ha hecho Bush, quien ha tenido más deportaciones, incluso es Barack Obama, de lo que ha dicho Donald Trump, que va a hacer. No, claro que sí, el presidente Obama ha deportado a millones de personas. Y muchos cuentan, porque tienes que tener en cuenta, quién está dentro de Estados Unidos, lo detienen y lo deportan, y las deportaciones que hay en el puerto de entrada. Muchas personas que detienen al ingresar a Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado, no sé, como 40 mil o 50 mil habían detenido, que te detienen tantos miles de personas, y muchos de ellos los deportan nuevamente, la mayoría que son, si son mexicanos, los deportan a México. O muchos dicen que son mexicanos y los deportan nuevamente. Entonces, en ese número de deportaciones están incluidas esas personas también. ¿Y esto tiene un costo para el gobierno de Estados Unidos? No, claro que sí, millones de dólares. ¿Para regresar a un montón de gente? ¿Cómo no regresan? No, en muchos casos, si son mexicanos, te llevan a la frontera y te mandan de regreso a la frontera. Pero si eres de otros países, tienen un centro de detención, donde te tienen que tener ahí varios meses. No, pero el San Bordado va a mandar un par de aviones a través de esa gente. No, para nada, son aviones contratados que traen, cuando yo estaba en la oficina de migración aquí en la embajada, venían aviones todas las semanas que eran contratados por el gobierno que traían a todas estas personas que deportaban. Hablemos de otro chambre que ocurrió hoy en el 2016. Las peticiones de hermanos, a partir del 20 de enero del 2017, ya no van a ser procesadas. ¿Eso es lo que se manejó? Eso es porque creen lo mismo, que Donald Trump va a asumir su presidencia el 20 de enero y muchos creen que, y han comentado que ya no va a haber peticiones de hermanos. Por otra cosa, es una ley. Está protegida la categoría F4, petición de hermanos está protegida bajo la ley. Y para que eliminen esa categoría los miles y miles de hermanos que están esperando esa residencia, tiene que emitirse una ley el Congreso para que cancelen esa petición, esa categoría. Otro rumor que también ha salido ahí, en las redes sociales lo mencionan, hay personas afligidas en las calles, y es que dicen que es mejor esperar a ser ciudadano para peticionar a mi familia. ¿Es cierto esto? Ese es el error más grande que puede cometer una persona. Para mí ese es el chambre migratorio más común todos los años, es lo mismo. Que una persona, digamos, me peticionan aquí a Luciano, él es la mamá del residente, se lo lleva a Estados Unidos, él no se puede casar, él no se puede casar para poder obtener su beneficio migratorio porque si se casa lo pierde. Pero él ingresa a Estados Unidos como residente y al llegar allá le dice a alguien, mira, tienes que hacerte ciudadano antes de poder casarte o tienes que esperarse alto tiempo y no es cierto. Él ingresa hoy, ya mañana puede venirse a El Salvador a casarse y peticionar a su esposa y a sus hijos. Entonces, es el error más grande. Si yo tengo un beneficio como residente, ¿por qué voy a esperar a ser ciudadano para aprovecharme de ese beneficio si sé que me puede, la ley te permite que ese beneficio va a salir mucho antes de ser ciudadano? Entonces, no se puede esperar. Y es por eso que hay que ir donde los expertos y Heriberto, bueno, esta es la primera parada que hace aquí en Hora de El Salvador porque ya más adelante vamos a venir con mucho más. Pero recuerden escribir ya en este momento. Claro que sí. Usa usamigracion.gmail.com, es un correo electrónico, usamigracion.gmail.com y ahí cualquier pregunta que usted tenga, cualquier tema migratorio, se la vamos a contestar lo más pronto posible. Perfecto. Ayuda migratoria. Y no dejarse llevar de personas que no saben lo que hablan. La gente es metido, exacto. Me gusta la gente hablar. Otra vez, Elibelto, lepítelo, Elibelto. Asesores. Elibelto. No, es que no se pueden dejar. Mira, dejando llevar de personas que desconocen la ley es un grave error y terminan perdiendo ese proceso migratorio. Esa gente son... Metida. ¿Qué muy salvadores? Sí, sí. Metido. Vamos a una pausa, regresamos con más de uno en El Salvador. Se vienen cosas lindas, bonitas y por supuesto, Heriberto, más adelante. Recuerda, ayuda migratoria y también usa arroba ayuda migratoria. Usamigracion.gmail.com. Usamigracion.gmail.com para cualquier duda. Pausa, volvemos. Aquí está la herencia musical ENERGY. Ahora... ¡Eeeeh! Le han titulado de forma diferente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ha estado? Bien, bienvenida. Siempre guapo. Gracias. Eso. Le hay unido para ti y para tu papá que está... Y todos tus hermanos y toda la familia. Gracias. Porque al final son familia musical, pero no solamente de sangre, pero sabemos que aquí hay hermanos, primos tuyos, la agrupación. No, pero antes no se llamaba la herencia musical. ¿Cómo no? Siempre era la herencia musical ENERGY. Lo que sucede que siempre fue como... ENERGY. Ah, fue como más énfasis a ENERGY, pero sí siempre hemos sido la herencia musical ENERGY. Bueno, ¿proyecciones para este 2017? Muchas. Traemos muchas. Realmente este 2016 fue un poquito difícil, pues, por mi salud, pero ya superamos eso, gracias a Dios. Y estamos con muchos proyectos. Por ahí se ha tenido la gira de Estados Unidos este año, sí, vamos a estar viajando por allá. De hecho, saluditos especiales para toda la gente, para los amigos de Boston. Saluditos especiales que por ahí están en sintonía. También unos amigos que están en Maryland, por ahí el chelito, un besote grande que sabemos que también va a estar en sintonía, por supuesto, del programa para estar ahí. Y nos quería mandar besitos, decía él, nos quería mandar besitos, así que saluditos especiales. Hablando de las giras internacionales que tú estás comentando precisamente en este momento, yo te quiero, mejor que tú nos digas, ¿cuáles son los lugares, digamos, que más han tenido ustedes en la mira por la cuestión de los sabores presentes, o latinos en todo caso, en algunos estados? Hay más latinos en unos estados que otros. Me llamaste en la ciudad de Boston, Massachusetts, bueno, California, que hay mucho también. Sí, mucho latino. ¿A dónde más han tenido ustedes? En Houston, estamos también, saluditos especiales para la gente de Houston, Arkansas, también hay mucha gente en Arkansas, y también gente en Illinois, también hay mucha gente salvadoreña, muchos latinos. ¿Y ustedes van a algún festival ya montado por alguna organización? Pues por el momento estamos trabajando ese proyecto. Muy independiente. Pues fíjate que como allá lo maneja ya el Manari, él sabe dónde nos va a estar ubicando. Son festivales. Hay algunos festivales y hay otros que son en lugares latinos, donde llegan muchos latinos, donde llegan muchos mexicanos, que de hecho nunca nos imaginábamos que íbamos a estar en tierras mexicanas, porque sabemos que la música salvadoreña es muy diferente a la música mexicana, pero de hecho a él le gusta mucho la música salvadoreña, que se encanta mucho la cumbia, la cumbia. Pero ustedes tocan, bueno, acabamos de escuchar un merengue en la voz del amigo, espectacular la canción. Gracias. Muy movida, muy prendida, pero no solamente es cumbia como tal, la energía también es retón. Tocamos salsa, tocamos merengue, tocamos bachata, tocamos quebradita, tocamos de todo. Realmente Energy es un grupo totalmente versátil para llegar a todos los gustos, y por supuesto, si usted quiere tener, por supuesto, la herencia musical Energy, que siempre cuando termina la fiesta todavía nos sobra una cora de energía. ¿Cómo no? Está bien. Por ahí están los contactos para que usted, por supuesto, nos llame, y ahí vamos a estar amenizando sus fiestas. Y saluditos especiales también para los 14 departamentos de El Salvador. Saluditos especiales, besote, que sabemos que están en sintonía también de Ola de El Salvador. También se me escapaba, la señora del Car Wash, perdóneme usted, perdóneme usted, yo sé que estaba ahí en sintonía. Vamos a salir un poquito de contexto, pero quiero enviarles saluditos especiales al Pastor Iván, que está cumpliendo años este día. Así que, Pastor, eso es enorme que quiero ver hoy en día. Gracias, pues nos vamos a disfrutar más de la herencia musical Energy, y la música suena así. ¿Esto? Sí. Ahí va. La herencia musical. Sí. La mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Le pide pistola a la mujer del patrullero. Si la del bombero ya le está pidiendo fuego. Le gusta el barrio a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Le pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero ya le está pidiendo fuego. La mujer del marinero quiere alga y, men. La mujer del parateca es cinta negra, men. La mujer del chofer quiere palanca y, men. La mujer del herrero quiere hierro, men. La mujer del carnicero quiere moni, men. La mujer del futbolista quiere un gol, men. La mujer del panadero quiere su baguette. Y la mujer del cantinero quiere un trago, men. Le gusta el barrio a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Le pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero ya le está pidiendo fuego. Le gusta el barrio a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Le pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero ya le está pidiendo fuego. Quiere comida, la del cocinero El tudavayo, la del coquero Quiere con carne, la del coquero La piña rima porque soy quesero La del zapatero, tiene zapato La del tabaquero, tiene tabaco Tiene este rollo de gallina y pato La del palerín se fue con el guapo Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya le está pidiendo fuego Dice el truquito En el sí El salvador para Uruguay A caballito de palo Madera que me dio un palo Un palo medio palito Mira como he quedado montado en el caballito Pagatán, 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 pagatán Así me muevo mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo 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 Llegó el pavo, llegó el pavo Llegó el pavo, llegó el pavo Llegó el pavo, se vino pa' Salvador, porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo y no aguantaba la presión Y vino pa' Salvador, porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo y no aguantaba la presión El pavo sabía mucho, por eso vino aquí Allá en Nueva York, él se iba a morir El día de San Guine, se estaba acercando Y todo el mundo allá, lo estaba observando Pero lo que él no sabe, es que aquí también El tiempo de Navidad, se lo van a comer Por eso todos los tigres, ahora lo andan mirando Y cuando logran verlo, míralo, 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 míralo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Muy bien, continuamos con hoy el Salvador Ya que inicia el 2017 Y muchas personas que están ahí en su negocio Diciendo, ¿cómo va a ir el 2017? Vamos a planificar para que esto vaya mejor Y sobre todo para tener buenos resultados De eso vamos a hablar el día de hoy Así que muchísima atención Es la planeación estratégica orientada a las micro, pequeña y mediana empresa Nos acompaña el ingeniero Alex Omar Molina Urrutia Consultor empresarial Bienvenido, ingeniero, ¿cómo estás? Gracias, bien, siempre alegre de estar con ustedes Feliz 2016 Igual, igual a todos Un abrazo para todo el canal Primero comencemos hablando ¿Qué es la planificación estratégica? Bueno, es que esto viene de Primero la estrategia Voy a sacar mi látex y voy a sacar mi papel Porque, por favor, tomen nota Todos deberíamos de tener un plan estratégico Primero personal, ¿verdad? Pero ya van a ver que aquí involucra el personal Cuando son las organizaciones Hoy en día Todo el mundo anda angustiado Que cómo viene el año Que qué es lo que sucede Pero en lugar de Bueno, preocuparse Significa ocuparse antes Entonces mejor ocupémonos antes ¿Verdad? De hacer un plan estratégico Para que lo visualicemos exitoso O sea, todo La empresa, la organización Y por ende Todos los seres humanos Que pertenecemos a cualquier tipo de organización ¿Cuándo se hace ese plan estratégico? Porque hay muchas personas Que en el negocio Le dan primero Comencemos a vender O comencemos a trabajar Y resulta que en el camino Se dan cuenta Que no le está funcionando El plan estratégico Así es La verdad que todos deberíamos De hacer un plan estratégico Desde aquel emprendedor Que quiere ser una empresa Debe poner un plan estratégico Para ir a lo seguro Hasta una empresa multinacional Que a muchas de ellas Les ayudo Gracias a Dios En algunos planes estratégicos Todo se hace por lo menos Antes decían que cada 5 años Debería de hacerse un plan estratégico Hoy es cada 4 meses Porque los cambios Son tan drásticos Y tan rápidos Que si alguien se duerme Pues como dicen Se lo lleva a la corriente ¿Qué debe contener Ese plan estratégico? Es decir Si lo vamos a declarar Por puntos Porque para que la gente Venga entendiendo ¿A qué hay que darle prioridad? Alguien puede entenderlos Sí, si me voy a organizar Bueno, primero Como decía Peter Drucker No hay que ser el mejor Ni ser diferente Sino ser únicos Buscar una posición única En tu segmento de mercado Tú eres locutor A ser el mejor Único Diferente No hacer lo mismo que otro Desde ahí parte Entonces toda empresa Debe buscar Hacer su plan estratégico Único Y difícil de copiar Esa es la clave Por eso es que esto No se puede hacer solos Los empresarios se vuelven Paradigmáticos de su negocio Y muchas veces Ya no ven fuera Ya no logran ver Se especializan tanto Que muchas veces se encierran Cuando llega un facilitador externo Como en el caso mío Que a eso me dedico Pues le llego a abrir Los paradigmas Y eso Hacemos algo diferente En la unión entre ellos Y un servidor Ese punto que usted acaba de decir Donde nos hace únicos Creo que también nos hace únicos Y competitivos globalmente ¿Cuándo ya empezamos a tener Ese equipo que nos ayuda A formar nuestra empresa? Toda la organización Por eso como me hacía la pregunta O sea primero definir eso Luego la parte filosófica Es la primera parte ¿Cuál es la filosófica? Visión La visión Misión y valores ¿Qué es la visión? ¿Cómo me veo en el futuro? Suéñela Imagínela En Disney hacemos algo Que se llama imaginería Y eso lo hago en los talleres Yo ya de construcción Tanto de la plan estratégico personal Como de la empresa Crea una empresa soñada Hacia dónde Cómo se ven en el futuro Luego ese retador Luego la misión Cómo lo vamos haciendo Qué hacemos Cómo lo hacemos Para quién lo hacemos Y por qué lo hacemos Eso contesta la misión De la empresa O de cualquier organización Luego la parte de los valores Los valores son los Yo le digo Como unos pilares Unos Bueno más que Unos rieles Donde tú puedes moverte A llegar a esa visión Pero no te vas a saltar De esos pilares Hoy en día El recurso humano Yo lo digo así Con todo mi dolor Pero venimos defectuosos Hay demasiados antivalores En las familias Vienen los Los que vienen a trabajar A las organizaciones Venimos con antivalores Todos O sea Familias desintegradas Bueno Para qué hablar De todo lo que ya sabemos Que sucede en la sociedad Latinoamericana No solo salvadoreña Esos Esos son recursos humanos El mayor talento Que una empresa tiene ¿Cuál es? El recurso humano Ya lo sabemos Pero ¿Qué estamos haciendo Para mejorarlo? Entonces Esos valores Esos valores Es la clave Una empresa sin valores No va a triunfar Tiene que tener valores Para llegar a esa visión Entonces repito La visión Como nos vemos en el futuro La misión Como lo estamos haciendo Y lo debemos hacer Para lograrla Y los valores Son unos barandales Así como ¿Ya ha jugado boliche? Alguien dice Son los ejes Son los ejes Cuando usted era el niño El niño pega la bola Pega la bola Pero cae Para que el niño se emocione Sí, porque cuando alguien se va Alguien de que está realizando El plan estratégico Se sale de los valores Ahí lo encaminamos No, papito Este no es el camino Aquí en la empresa Se trabaja con estos valores Esa es la parte filosófica Ahora después Viene la parte Donde vamos a analizar Donde competimos Hay dos formas O varias formas Pero yo uso el FODA Es el famoso FODA Un análisis externo Oportunidades y amenazas Y un análisis interno Fortalezas y debilidades Que tenemos Hay que aceptar Entonces por eso Si hace con el comité estratégico Así le llamo Al grupo de alta gerencia Tú hay un empresario Propietario de alta gerencia O puestos clave De la empresa Con ellos Diez personas Y hace un plan Luego Después de hacer Ese análisis FODA Con un pensamiento estratégico ¿Qué debo hacer yo Para mantener esta fortaleza? ¿Qué debo hacer yo Para corregir esta debilidad? ¿Qué debo hacer yo Para aprovechar Esta oportunidad? ¿Y qué debo hacer yo Para contrarrestar Una gran amenaza que ve? Entonces cuando ya analizamos eso Ya tenemos el FODA Entonces le ponemos La parte estratégica Los objetivos SMART Objetivos estratégicos Y esos objetivos Deben ser cuantificables Medibles Mesurables Con un valor O sea Más bien con un verbo Que diga Hacer Construir Crear una fecha Cuando Límite Que lleve número Que se pueda medir Eso es bien importante Que se puedan medir Los indicadores Esto es lo que nos indica De dónde estamos partiendo Y hacia dónde vamos Cuál es nuestra evolución Nuestro crecimiento O en el peor de los casos Medir qué hicimos mal Esto es bien importante Tomarlo en cuenta Así es Y no es hasta que Ya terminó el año Hasta Hay empresas que fin de año Evalúan cómo no fue El monitoreo Ese monitoreo Con los KPI O los indicadores Por eso tienen que ser medibles Ingeniero Mesurables Bueno en este caso Que bueno estamos conociendo El plan estratégico y todo Realmente bueno A nivel cultural Los salvadoreños Creemos que Emprender A lo Bueno Tengo candelas Voy a vender candelas Y aquí están las piedras Y aquí hay piedras Y las voy a vender Entonces Los salvadoreños Somos bien así O sea Entonces Es bueno Pero realmente Se necesita Este tipo de estrategias Para que a la hora De los resultados No nos decepcionemos Veamos en cuánto tiempo Vamos a ver resultados O sea Realmente es importante Todo esto La estrategia Por eso le digo Cuando creas un negocio O ya tenés tu negocio O lo quieres crear Haz un plan estratégico Vas a ir a lo seguro ¿Por qué? Porque acuérdense Se ha salido de sus fortalezas De sus debilidades De sus oportunidades De sus amenazas Hoy Esa se hace un objetivo estratégico Y ese objetivo estratégico Se hace medible Mesurable Cuantificable Entonces tú ya sabes Cómo vas a llegar Cómo vas A mediados de año Bueno al primer mes Al segundo mes Al tercer mes Cómo vas Enfocado Con esos KPIs Después de realizar el FODA ¿A qué vamos? A los objetivos estratégicos De cada una Que ahí es donde viene la clave Muchas empresas Hacen Ya hice mi plan estratégico Y se ponen a tirar líneas Así como Lo que se te ocurre a ti ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo vas? No, no Esto va amarrado Fíjense de dónde empecé De la visión Primero soñemos Hacia dónde vamos Ser la mejor empresa Latinoamericana De venta De candelas Ese es el objetivo Esa es la visión Perdón Todo lo que hagamos Va a ir amarrado a esto Luego por eso Vamos a analizar Nuestras fortalezas Para llegar ahí Nuestras debilidades Para corregirlas Nuestras oportunidades Que hay para ese segmento Para aprovecharlo Y nuestras amenazas Que vienen en ese segmento Para contrarrestarlo Cuando ya tenemos eso Y hacemos los objetivos Aquí viene la otra fase Que es donde hacemos Bueno El mapa estratégico ¿Verdad? Ese mapa estratégico Todos esos objetivos Los amarramos A cuatro perspectivas Que toda organización Tiene cuatro perspectivas ¿Cuáles son? La base ¿De cuál estábamos hablando? Los recursos humanos La primera Son cuatro La primera La gente Que todos los objetivos Que todos los objetivos Que hemos hecho Del FODA Que tengan que ver Con la gente Ya sea de fortalezas De fortalezas De debilidades De oportunidades Las vamos a poner En la base Hacer ya algo Para ellos ¿Verdad? Ahí se ve la capacitación La motivación Planes de carrera Toda una consultoría Yo también he escuchado Que es una muy buena práctica De parte de las empresas Es impulsar la actividad física Dentro de sus El bienestar en general ¿Verdad? Actividades que nos hagan sentir bien Mira Éxito Lo dije aquel día Es igual a felicidad Una empresa Con gente feliz Es una empresa de éxito Eso es lo que se está trabajando A nivel mundial ¿Puedo repetir eso por favor? No, no, no Fuera broma Es que muchas veces La clave Hoy en día Es que la gente Debe estar feliz Si el recurso humano Está feliz Por eso se hacen Planes de carrera Que tú sepas Que entraste hoy A esta empresa Pero vas a ir creciendo No solo en ascensos Y hasta que vaya el jefe Tú puedes optar a un puesto No Planes de carrera El desarrollo humano De ti Dentro de la organización Con muchos beneficios Yo tengo Empresas ya Clientes mías Que van de te darle Una canasta básica A alguien Por decir algo Pagarle el colegio De los hijos Pagarle la cuota De la casa Hasta darle una casa A la persona Un viaje Un estudio Pero se los está pagando La empresa Porque se los está ganando Porque ese plan de carrera Está amarrado A los objetivos estratégicos Que estamos hablando Ingeniero O sea Estamos tirando Todos ganamos A la hora Le hablamos de un plan estratégico Ya para ir cerrando esto Es bien importante Tomar el factor riesgo Eso es bien importante Porque a veces soñamos Tan grande Que queremos hacer algo Con nuestra empresa Queremos ser la mejor Pero ponemos objetivos Muy grandes ¿Cuál es la recomendación Para aquellas personas? Ojo Tomando este factor Del riesgo La calidad También que es tan importante Para echar a andar Un negocio O una empresa En este 2017 Claro, sí Tiene que ser retador Todos los objetivos Deben ser retadores Pero realizables Por eso los objetivos Smart Ahí una de las cosas Es la A De smart En inglés La inteligente Quiere decir Alcanzables O sea Tampoco Ahí ya no es La visión es soñadora Y sueña ahí Pero los objetivos Deben ser smart Estratégicos Y uno es específicos Medibles La A De alcanzables La T De temporales Ya tenemos el sueño Que es la visión El sueño Pero hoy lo vamos a ir poniendo Todo aterrizado Entonces Les decía Lo primero es el recurso humano Si ya tenemos el recurso humano Motivado Y todos los objetivos Que hicimos Los bajamos Dentro del plan estratégico A la parte De recurso humano Subimos al siguiente escalón El siguiente escalón ¿Cuál es? Los procesos Ahí sí ya viene La maquinaria El equipo Todo lo que La tecnología Todo lo que vamos a hacer Los objetivos Que hemos sacado Para que no se vayan A perder los televidentes Los objetivos Que hemos sacado Del FODA Nuestro Los vamos a identificar Cuáles son Del área De operaciones O de producción De procesos De la empresa Y los vamos a poner Sí, o sea Vean Si ya tenemos A la gente motivada Si la gente está capacitada Si la gente está Con un plan de carrera Porque hay que Captar talento humano Hay que desarrollar El talento humano Pero hay que retener El talento humano A ustedes lo tienen que retener Aquí son excelentes Conductores Tienen que retener La institución Y toda empresa La gente de calidad La debe retener O sea Entonces Eso estamos haciendo En recursos humanos Si ya tenemos Esa gente así Pasamos al siguiente nivel Les dije Los procesos ¿Cuáles son objetivos? Yo tenía definidos En base a procesos Todo lo que tenga que ver Los procesos Horarios Programas Todo lo que tiene que ver Con eficiencia Y excelencia Haciendo las cosas Bien hechas Y correctamente Como lo hablábamos La vez anterior Luego seguimos Luego seguimos Al siguiente nivel El siguiente nivel Entonces ahí si ya Si ya está la gente Motivada Alegre Feliz Desarrolla A lo mejor Hace procesos Excelentes Tiempos Controles de calidad Entonces pasamos A lo siguiente Que son la parte Ya propiamente De poder ver Mercadeo Conseguir los clientes Ahí hacemos El plan de marketing O sea Que abajo viene La consultoría De recursos humanos Luego viene La parte De los manuales De procesos Procedimientos Y luego viene El plan Mercadológico Cuando ya traemos A la gente Tenemos un buen servicio Al cliente Desarrollamos Todos esos objetivos Ahí Hoy pasamos Al último nivel Y cuál es el último nivel La parte financiera Lo que nos llama La atención al final Ahí es donde si ya Pensamos cuánto Vamos a obtener Utilidad De ganancias Y un plan financiero Porque todo esto Que les estoy diciendo Lo de recursos humanos Todos los objetivos Luego la parte De procesos Luego la parte De marketing Mercadeo Y captura de clientes Inteligencia Y luego la parte De la financiera Entonces se aterriza Y sale la dirección Estratégica Esa es la dirección Estratégica Tiene que estar Amarrado Todo Y esos objetivos Deben ser medibles Esos son los que Vamos a ir haciendo Como un plan estratégico Excelente Para desarrollarlo Porque ahí viene El siguiente punto Que se llama Plan operativo Muchísimas gracias Gracias Este profesional El coaching La clara laboral Que mucha empresa busca Porque nos ha hecho Una reseña rápida Hemos terminado Así Hablado en 10-15 minutos De una forma estratégica Muy rápido Y muy entendible Claro esto es Para seguir hablando Y desarrollarlo Pero muchas gracias Lo importante es Que usted también Lo realice Y si usted quiere comenzar Y usted no tiene idea De todo esto Vaya a hacerlo Con un experto En este caso Tenemos al ingeniero ¿Verdad? Para que pueda ayudarlo Para que pueda usted Ser beneficiado Al 2274-4704 Y al 7859-5791 Y también en correo electrónico Molinaconsultores Arroba Hotmail.com Y también en Facebook Como ING De Ingeniero Y Alex Molina Ingeniero Muchas gracias Muy buenos tips Lo esperamos próximamente Porque esto continúa Después viene Ya no puede venir Ya no puede venir Con gusto Yo siempre estoy para ustedes Que Dios les bendiga Y todos Les deseo éxito En este 2017 Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero Pausa Lunes Y obviamente No podía faltar La sección más deliciosa De Ola El Salvador El arte culinario En su máxima expresión Mi querido Frank Arevalo Bien acompañado En este lunes Con pie derecho Y cachorrito Ahí está Lucho Y nos vemos Nos vemos increíblemente Guapos Y estos Colores Miren ahí está La receta Que vamos a hacer Ahora Esto está increíble ¿Cuál es la receta? Robalo Robalo No, no, no No ha robado Es comprado Pero sí Es una clase de pescado Y vamos a hablar Acerca de ello Mi estimado Luciano Pero la receta Lleva un poco de tiempo Así que yo le voy a pedir A Freddy que me haga el favor Ya se los dije a usted Hace un ratito Pero si lo quiere Volver a tomar O si se le olvidó Algún ingrediente Estos son los que vamos A ocupar esta mañana Con mucho gusto Mucha atención En casita también Aquí están nuestros ingredientes Para iniciar esta semana Vamos a abordar Cuatro onzas de robalo O robalo Como dice mi querido Luciano Robalo Una cucharada Una cucharada de mantequilla O se roba en pantalla Luego le agregamos Dos onzas de brandy ¿Por qué? Me pregunta Michael Bueno, además Cuatro onzas de alcaparras Luego dos onzas de aceite De oliva Le agregamos Tres onzas de vinagre balsámico Una cucharada de azúcar morena Sal, páprica Y pimienta al gusto Y por supuesto Ese toque genial Que ustedes le ponen también Allí Precisamente donde se encuentran Adelante Bueno, mire Yo ya empecé Ya puse nuestra pieza La pieza de pescado Esta usted la va a poner Con un poquito de paprika Con un poco de sal Un poco de pimienta blanca Para sazonarla Y lo que hemos puesto acá Es simplemente un poco De aceite de oliva ¿Verdad? Y vamos a empezar A dorarlo A dorarlo Ahora Como es un corte Algo grande ¿Verdad? Algo alto Entonces vamos a darle Un poco de tiempo O si no lo vamos a terminar En el horno Entonces vamos a poner acá Mira Luciano La mantequilla Y lo estamos poniendo Sobre el aceite de oliva Para que no se queme Exactamente Porque si usted solo pone El aceite Perdón Con la mantequilla Puede hacer De que se nos queme Y entonces eso Le va a dar un sabor La temperatura Importante en este caso Fíjate que si Realmente es importante Que nosotros tengamos Una temperatura adecuada Que puede ser media alta En la cocina Siempre usted tiene que cocinar A fuego lento ¿Verdad? Porque la cocina Es para disfrutarla Entonces no queremos Que usted se arrebate Haciéndolo Entonces Vamos a poner acá Mirá mi estimado Luciano Porque habla de un alcaparrado Te voy a pedir de favor Que pongas aquí Las alcaparras Y pongas el aceite de oliva Y con la cuchara de madera Tú lo que vas a hacer Junto con el Con el almíbar propio de él Entonces lo que tú vas a hacer ahí Es que vas a empezar Te voy a robar La tenaza Vamos a darle vuelta Aquí está Este es el aceite ¿verdad? Y ese es el aceite Entonces lo que tú vas a hacer ahorita Es empezar a amalgar Nuestras alcaparras Con el aceite de oliva El aceite de oliva Como lo hemos hablado En otras ocasiones Es muy importante Porque a usted le sirve Para comérselo crudo ¿Verdad? Solamente ha tenido Ha sido aplanado una vez En prensa Las olivas Entonces de ahí viene su nombre Si es extra virgen Si es virgen O si es un aceite normal Entonces si es importante eso Porque no Ahora Edwin me preguntaba La semana pasada Y eso tú lo puedes hacer Tú te lo puedes cocinar Sí Porque resiste altas temperaturas Para que puedan cocinar con él Entonces vean Ya aquí ya tiene otra pinta Vamos a poner Nuestro pescado En el horno En el horno Un ratito Y acá sobre esto mismo Lo que vamos a hacer Que vamos a poner Un poquito de sabor Este mismo procedimiento Si tuviéramos un mortero En casa Lo pudiéramos hacer Ah sí Sería muy bueno Vamos a poner acá Mira Tengo ya Un poco de brandy Vamos a poner Azúcar Como todos sabemos El azúcar pues Viene de Está cristalizada Y eso nos va a servir Para empezar a hacer Un caramelo Ojo Y obviamente Tiene que ser Azúcar morena Tiene que ser azúcar morena Y ese platillo ¿De qué origen es? Pues mira La salsa Bueno es italiana Por el aceto Que es balsámico ¿Verdad? Entonces aquí Lo que estamos haciendo Es fusionando un poco Porque igual También se ocupa mucho Lo que son las alcaparras Ok Entonces si se dan cuenta A veces Tenemos nombres Que son un poco complejos Y que nos dan miedo Te soy honesto A mí al principio Cuando yo escuchaba Una receta muy Posible Muy difícil Por ejemplo El creme brûlée O sea hijo Y eso es difícil Realmente Y delicioso No perdón Brûlée Dijo No no ¿Cómo fue que dijo Crème brûlée Crème brûlée Crème brûlée Entonces ya tengo acá Vamos a poner El aceto balsámico Ok Aceto Aceto Me recuerdo Balsámico Entonces vea Acá lo que estoy haciendo Es Que obviamente Está diciendo Nuestro Nuestra azúcar Está en contacto Ya con Con el vinagre Y por el calor Entonces vamos a empezar A reducir Pero lo bueno Es que ya va a empezar A tener una textura Que es la que me va a servir Luego Ok Para poder hacer Y esto ¿Cómo que lo podemos Acompañar Frank Porque la gente A veces se puede preguntar No y es muy buena La pregunta Porque fíjate Que es muy medicina En la mañana Y cuánto es el costo O sea el costo Que estaba hablándole Era cuando usted Le pone ya Las guarniciones Que puede ser Un arroz blanco Que le va muy bien Porque el blanco Pues neutro Y no le interfiere El sabor De nuestro De nuestro plato principal O de Sal Muy buen Ahora ¿Qué más? Acuérdense que estamos Acá en El Salvador Y desde la cocina Le voy a ayudar Con el reto fitness Entonces si es importante Que coma muchos vegetales Edwin en la mañana Estaba comiendo fruta Que va muy bien Ya ahorita a las 11 Usted puede tener Una segunda merienda Que puede ser Un poco de papaya O un poco de piña Entonces aquí te va bien Porque estás Siendo El robalo Viene siendo El principal Y después Tú le pones El arroz blanco Que te digo Unas tres cucharadas Es lo que Nutricionalmente hablando Está muy bien Y por último Terminamos Con vegetales al vapor Ok Está bien ¿Cómo vas tú ahí? Pues yo creo que Muy bien Vaya Si no Dígame usted Mi querido No, está muy bien Frank Entonces mira Ya tengo acá Vamos a sacar Nuestro robalo Más o menos ¿Cuánto tiempo Estaba ahí Mi querido Frank? Mándeme ¿Cuánto tiempo Más o menos? ¿Cuánto tiempo? Acá Como si usted tiene Una temperatura alta O media alta Aquí Usted lo va a cocinar Y aquí solamente Lo termina Estamos hablando Aproximadamente Unos siete a diez minutos Ok Aproximadamente Importante que usted cocine Con amor ¿Veo Frank? Sí, siempre Porque se cocina Para la familia Exacto Entonces vamos a poner acá Nuestro pescado Y esto ¿Cómo vamos? Vamos a poner sobre esto Nuestro Alcaparrado Mira Qué delicioso Aquí le hemos puesto Un poco de De queso Ok Y ya finalizamos Acá Mira Una reducción Con una reducción De balsánico Y ahí está Qué rico Todo esto Está súper fácil Y lo bueno es que Está usted comiendo Nutritivo ¿Verdad? La carne blanca Pues es la mejor Con la que usted va a poder Empezar Este propósito De un cambio De alimentación Así que ahí está Mira Está súper fácil La receta La va a encontrar En Facebook En la página Che Frank Carevalo Eso le iba a preguntar Y Ya estamos Ahí estamos Y todas las recetas Están en la fanpage De el querido Frank Y nosotros Y la de Ola de El Salvador Nos vamos a una pausa Y regresamos Buenos días ¿Cuáles son los requisitos Para que una niña O niño adolescente Pueda salir del país? Bueno Estábamos hablando Viste Ahí está La opinión Bueno Buena pregunta Porque claro que hay requisitos Hay requisitos Por supuesto Hay que cumplirlos Hay que cumplirlos Así es Pongamos por ejemplo Que ya tiene visa Entonces para Si es menor de 18 años Para que pueda salir del país Si va a salir con un solo padre O con otra persona ajena Debe tener un poder Basado en la ley lepina Que avale migración O sea Tiene su formato Y lleva cierta información O sea Un abogado Con poder notarial Puede hacerle ese poder Yo recomiendo Que ese poder Después que ya está redactado Y firmado Lo lleven a la oficina De migración Aquí al centro de gobierno Para que avalen El poder Si está correcto o no Pero eso es uno De los requisitos Si es menor de 18 años Debe tener un poder Firmado por un padre O ambos padres Para que ese menor Pueda salir del país Dependiendo como vaya a salir Digamos Si sale con tu niña Sale contigo Tiene que tener un poder De su esposa De la mamá Y viceversa Y viceversa Para poder salir Si sale con la tía Si sale con la tía Entonces tiene un poder De ambos padres Para que pueda salir Si no no sale Si no la vas a salir Porque es menor de 18 años Es un proceso Normal Es un proceso Normal Ahora si Si no tiene visa Entonces necesita tener una visa Para poder salir También por supuesto Una visa de turista Vamos con otro Saldo de Beriberto Vamos pasándonos adelante Buenos días ¿Qué puedo hacer Si perdí o me robaron Mi pasaporte? Bueno, bien Eso suele suceder Bastante sucede Digamos Hay dos situaciones Pertir pasaportes Que estaba sin visa O visado Bien Si una persona Extravio su pasaporte Primeramente debe Reportarle el extravío A la policía Nacional civil Tener una denuncia Que extravió el pasaporte Y si va a sacar Un nuevo pasaporte Debe llevar esa denuncia A mano Para presentarse A las autoridades migratorias Que extravió el pasaporte Y llenar los otros requisitos Que el DUI esté al día Pagar y que le den el pasaporte Por supuesto Denunciarlo Si el pasaporte Es visado Tiene su visa Estadounidense Digamos por ejemplo En el pasaporte Tendría que al mismo tiempo Esa denuncia Enviársela A la sección consular Se la puede enviar Por fax A la sección consular Esa denuncia Reportando que Su visa El pasaporte Visado Se le extravió Para que así Cuando vaya a pedir visa Ya esté reportado Y el día que vaya a pedir visa Es importante Llevar a mano Esa denuncia En original Y también Un movimiento migratorio Para que Obviamente Le puedan volver Digamos en este caso El pasaporte Considerar la visa Exacto Cuando son visas múltiples De 10 años o más Así es Y es importante Llevar la denuncia Y el movimiento migratorio Y aplicar como cualquier otra persona Hay que aplicar para visa nuevamente Como cualquier otra persona Un pasaporte ¿Cuánto tiempo Te lo da la oficina? Aquí lo dan por 5 años Por 5 años Así es Y el tiempo de entrega El pasaporte Es de 1 o 2 días Usualmente Si está todo en orden El mismo día te dan el pasaporte Y costó Tampoco 25 dólares Es razonable Por el precio Por supuesto Bueno Vamos viendo más un día Pero para mientras platicamos ¿Vamos con otro? Ok, adelante Buenos días ¿Cuál es el proceso a seguir Si un menor de edad Viaja con un padre? Bueno Ahí está la pregunta Ahí está la pregunta Similar Anteriormente A los requisitos El proceso a seguir Como mencionamos antes Es si viaja con un solo padre Llevar a un poder Del segundo padre Para De la madre Para que pueda salir del país Ese poder Mira Basado en la ley No hay nada que restrinja Para terminar el comentario Estén no hay nada que restrinja No tiene que ser una familia Necesariamente Así es Puede ser con Digamos Con un amigo Por supuesto Así es Tiene que siempre llevar el poder Ahora Hay padres Digamos Este es un caso especial Hay personas Mujeres que reciben su residencia Como la señora recibió su residencia Y sus tres hijas Sí El padre nunca le había ayudado Nunca le había dado nada Pero se negaba Que salieran las niñas del país O sea Entonces ¿Qué se hizo? Bueno Se tuvo que ir a la procuraduría Hacerse un juicio Y la procuraduría Autorizó la salida De las niñas del país Porque él nunca había tenido Un cero a la izquierda Estaba con cosas Estaba con cosas El machismo ahí fuerte Que no quería que sociedad saliera del país Cuando él sí nunca hizo nada por ella Entonces ahí Se tomaron las medidas Utilizando la ley Para que Lo que está escrito Para que pudieran salir las niñas del país Ok Vamos a una pausa rápida ¿Te parece? ¿O no te parece? Claro que sí Y volvemos a Hola El Salvador Ya regresamos Ya venimos ¡Suscríbete!